Y hola que tal parceros, espero espero lo estén pasando super bien En el día de hoy les vengo a enseñar a como instalar un firmware, un sistema operativo original de los dispositivos móviles Motorola Ya sea que le quieran quitar el root o el celular no encienda o se quede en el logo Con este método van a poder ustedes reparar y solucionar eso Y lo vamos a hacer de una manera muy fácil y sencilla que cualquiera lo puede hacer desde su casa Así que, ¡comenzamos! Y bien parceros, como les había explicado, vamos a solucionar el problema de que si el celular, el Motorola, cualquier Motorola no encienda O se quede en el logo o quieren quitarle el root para llevarlo en fábrica, bloquear el boobloader En este video vamos a enseñar a hacer todo eso Ya he hecho otro video anteriormente, pero hay que ir actualizando ya que la aplicación se va a ir actualizando y etc Entonces muchachos, para hacer esto y vamos a hacerlo bastante rápido Vamos a necesitar de nuestro teléfono, obviamente Ya sea que se esté prendiendo y apagando o que vamos a quitar el root Vamos a necesitar de una computadora, sí o sí muchachos Y vamos a usar una aplicación No vamos a utilizar ni comandos, ni carpetas raras La aplicación va a hacer todo por nosotros a través de un cable USB Así que ya estando en nuestras computadoras, les presento la aplicación Rescue Es un asistente que ha creado Motorola después de que compró Lenovo, etc Lo único que vamos a hacer es que vamos a descargarla Es totalmente gratuita, los enlaces estarán aquí abajo en la descripción Hay un enlace que lo llevará a mi página en informar.com Y ahí van a poder descargarlo, ¿vale? Ya descargado, lo que tenemos que hacer es instalarlo Para eso vamos a darle doble clic o clic derecho de ejecutar como administrador Se le va a abrir una ventana, le damos que sí En este caso aquí nos pide que cambiemos el idioma, lo dejamos en español Aceptamos término y condiciones y le damos siguiente, siguiente a todo Aquí va a empezar un proceso un poquito tardadito, más o menos un alrededor de 3 minutitos Va a instalar todo lo necesario que necesita la aplicación para poder restaurar nuestro equipo O hacer copias de seguridad Es una aplicación bastante completa y la vamos a ir viendo Ya casi finalizando la instalación nos va a salir un aviso Que dice que necesita instalar drivers En este caso vamos a darle que sí Y se nos va a abrir como una ventanita, la vamos a dar que instalar Para luego se va a abrir otra ventana Que es para instalar los controladores de MediaTek E igual vamos a instalarlos Para esto le vamos a dar en siguiente e instalar Y se va a empezar a cargar Nos pregunta que si queremos remover todos los USBs Que habíamos como tenido preinstalados, por decirlo así Le vamos a dar nosotros que sí Y va a empezar como una ventana de CMD No se van a asustar, va a empezar a instalar un montón Y a parchar lo que vienen a ser los drivers Tranquilo, no se preocupen Es totalmente normal, no le van a robar información No le van a hacer nada Simplemente va a empezar a instalar drivers Ya que son muchos teléfonos Tanto que tienen procesadores MediaTek Como procesadores Snapdragon Igualmente a todo esto lo voy a poner en cámara rápida Por eso les dije que ya es un proceso poquito tardado De unos 3 a 5 minutitos Y bien muchachos ya una vez termine Se cierra lo que viene a ser la ventana Vamos a esperar otro poquito a ver que nos dice Aquí nos aparece justamente aquí abajo Cuando le damos en la parte de abajo a la derecha Que ya se instalaron los drivers Le vamos a ver que nosotros aceptar Y nos pide que por favor reiniciemos la computadora En este caso le vamos a dar que aceptar Se nos va a cerrar esa ventana Y vamos a volver nosotros a lo que viene a ser El instalador de Resqueo en la parte de abajo Nos va a pedir que tenemos que reiniciar la computadora Le vamos a dar a aceptar La computadora no se va a reiniciar Como pueden ver aquí nos aparece esta ventana Le vamos a dar que finalizar Para completar lo que viene a ser la instalación Y se nos abre otra ventana Igual vamos a darle en siguiente Vamos a darle en siguiente E instalar Estos son otros drivers para dispositivos Lenovo Ya saben que ustedes estas dos marcas ya son lo mismo Vamos a darle aquí donde dice terminar Le vamos a dar aquí donde dice siguiente Y vamos a seleccionar lo de lanzar Le vamos a dar en terminar Que aconsejo chicos Reiniciemos la computadora Que es lo que nos aconsejó el programa Así que eso es lo que voy a hacer yo La voy a reiniciar Y cuando ya encienda continuaremos Y bien muchachos aquí la PC ya reinició Aquí tenemos la aplicación Vamos a abrirla Una vez abierta la vamos a ver Que estoy de acuerdo Y continuamos Aquí tenemos que crear una cuenta O meternos con una cuenta que ya tengamos Yo en este caso recomiendo Hacerlo con cuenta Google Que es lo que voy a hacer yo Y una vez completado Nos va a abrir como esta aplicación de herramientas En donde dice arriba rescatar Copia de seguridad Mis teléfonos Prueba de firmware ETC Tenemos un montón de cosas Pero lo que nos vamos a fijar nosotros muchachos Es donde dice arriba rescatar Y donde dice los teléfonos Le vamos a dar un clic allí Y se nos va a desplegar esta otra ventana Donde dice teléfonos Tablets o dispositivos inteligentes Que vamos a hacer nosotros muchachos Como pueden ver Dice que debemos introducir nuestro email Para poder ver el email de nuestro teléfono Tenemos que irnos a nuestro teléfono Ir a como si fuésemos a marcar llamadas Y tenemos que marcar Asterisco numeral 06 numeral Y ahí como pueden ver ustedes Vamos a poder ver nuestro email En este caso este tiene dos números Dos sincales se le pueden meter En este caso tenemos dos email Vamos a agarrar el que dice email 1 Y lo vamos a escribir exactamente en la computadora Hasta donde hay como un slash Y luego hay un número Todo va a estar tapado por cuestiones de seguridad Por el teléfono Y una vez escrito lo que viene a ser el email Le vamos a dar nosotros en la lupita Y va a empezar a buscar el firmware de nuestro teléfono Si nuestro teléfono se encuentra apagado No enciende Se queda en el logo reiniciando Lo que vamos a hacer nosotros muchachos Lo vamos a conectar a la computadora Por medio cable USB Vamos a oprimir la tecla de volumen hacia abajo Y la tecla de power Las dos al mismo tiempo Hasta que el teléfono entre en modo fastbook Como están viendo ustedes en pantalla Ya una vez estando en ese modo fastbook Directamente la computadora va a detectar el teléfono Va a detectar que está pasando algo Y nos va a enviar directamente a descargar también el firmware En este caso lo estamos haciendo así De esta manera Nos dice muchísimas cosas a través del email Que no tenemos garantía Que está fuera de línea Pero eso nos importa De momento vamos a dar aquí donde dice ok Y vamos a dar donde dice descargar firmware Si ustedes se fijan Aparece el modelo del equipo Aparece que es un Moto G60S La referencia del modelo E incluso el email Incluso aquí nos está dando las mismas instrucciones Que yo les estaba dando En este caso vamos a apagar nuestro teléfono Vamos a mantener la tecla de power Y la vamos a apagar Una vez apagado Vamos a oprimir volumen hacia abajo Y vamos a conectar el cable Ya estando previamente conectado a la computadora O sea El cable conectado a la computadora Lo conectamos a nuestro teléfono Con volumen hacia abajo Una vez estando así Debe encender el celular en modo fastboot Que es con el Android este Como ya les había explicado Y aquí ya estaría preparado Para lo que viene a ser la instalación Lo único que nos queda Es esperar a que la descarga se efectúe Como les digo Esto pues ya depende De cuánto internet tengamos Si ustedes se fijan Cuando entramos en modo fastboot Ya no detecta Incluso hasta el procesador La versión de Android Todo completico el teléfono Para hacer la descarga Como les digo No necesitamos directamente Tener el celular encendido Porque pues puede que se haya quedado Sin sistema Voy a esperar a que la descarga termine Y pues continuamos Vale muchachos Como pueden ver ustedes La descarga aquí ya se terminó Ya nos deja la opción de rescatar En este caso Nosotros vamos a darle un clic Ahí donde dice rescatar Y el proceso va a empezar A continuar Vamos a dar aquí Continuar Básicamente ese aviso Nos dice que si guardamos Una copia de seguridad Normalmente no se formatea el equipo Ojito Solo va a encender La mayoría de veces Si el equipo ya está encendido Y tiene root Lo que va a hacer Es que va a encender Con toda la configuración No se va a formatear Pero va a perder el root ¿Vale? El root lo va a perder completamente Si el equipo se había quedado En lo que viene a ser el logo Posiblemente si se reinicie Formatee todo lo que tiene Pero normalmente No va a formatear lo que viene Ya que lo que va a hacer Es reinstalar un sistema Aperativo sobre encima Y guardar nuestros datos Más adelante les voy a enseñar A como formatearlos En este caso Lo que queremos Para bloquear el bobloader En este caso muchachos Este proceso es un poquito demorado Asegurémonos que la USB No sea intermitente Que no se esté conectando Ni desconectando el teléfono Mucho cuidado con eso Vamos a dejarlo quietecito En una mesa Hasta que el proceso Termine completamente Una vez el proceso Haya terminado muchachos Nos dice que el rescate Ha sido completo Vamos a dejar que ok Y si nos fijamos nosotros Nuestro teléfono se ha reiniciado El teléfono va a reiniciar Va a encender Como les digo Si se formateó Lo que va a pasar Es que se va a demorar Entre 5 y 10 minutos En entender Y si no se formateó El celular tan solo va a durar Un minuto en encender En mi caso El teléfono encendió Y no se formateó Para nada en lo absoluto Así que lo que vamos a proceder Nosotros es a formatearlo Una de las opciones Más fáciles de formatearlo Rápidamente Es entrando a ajustes Y restaurando el equipo Yo en este caso Lo voy a hacer por medio De recovery No me voy a pedir cuenta de Google Ya que el teléfono sigue liberado Pero yo les aconsejo Que si quieren formatearlo Ustedes Háganlo desde ajustes Y restablezcalo Para poder restablecerlo Por medio de modo recovery Lo que vamos a hacer Es vamos a apagar nuestro teléfono Vamos a desconectarlo a la computadora Mucho cuidado con esto Una vez apagado el teléfono Vamos a darle volumen hacia abajo Y conectamos el equipo Como pueden ver El teléfono vuelve a entrar A modo fastboot Volumen hacia abajo Y volumen hacia arriba Nos vamos a desplazar Hasta donde dice recovery mod Y le vamos a dar Única vez Botón de power Como pueden ver Nos mete a un Android Con la barriguita destapada Al cual aún no nos muestra El recovery Esto ya depende de cada teléfono Yo les sugiero que busquen En YouTube O en otro lado Como entrar Supongamos A modo recovery De un Moto G30 Moto G40 Ya que posiblemente pueda cambiar Pero casi siempre es lo mismo Para esto Lo que vamos a mantener Nosotros es oprimir El botón de power De encendido Vamos a oprimir Ahora volumen hacia arriba Unos segunditos Soltamos volumen hacia arriba Y la tecla de power Consecutivamente Primero volumen hacia arriba Y luego power Como vieron ustedes En pantalla Y tan solo Con las flechas de subir Y bajar el volumen Vamos a irnos Hasta la opción Donde dice White data O factory reset Le vamos a dar ahí Con la tecla de power Le vamos a dar Que si continuamos Y esto depende De toda la información Que tengamos del teléfono Pues se va a demorar En este caso Este teléfono Tenía mucha información Esto lo hago Es porque vamos a quitarle El root Y vamos a bloquear El bootloader A este Moto G60S Aquí como pueden ver Ya terminó Tan solo vamos a ir A la parte de arriba Donde dice Reboot 10 now Para reiniciar el equipo Y aquí si ya el teléfono Se va a demorar bastante En iniciar muchachos De entre 5 a 10 minutos Que va a pausar aquí Y ya continuamos Una vez haya encendido El equipo muchachos Como pueden ver Ha iniciado totalmente fábrica Esto lo voy a omitir rápido Para que no se haga Tan largo el video Ustedes si fijaron No me pidió la cuenta De Google para nada Listo muchachos Aquí el teléfono Ya fue configurado Ya fue iniciado Y hasta aquí Ha terminado el video Por hoy Si ustedes quieren eliminar El cartel Que cuando el teléfono Inicia Que dice que el teléfono Fue desbloqueado Por bootloader Si hicieron un root Aquí abajo en la descripción De este video Estaré dejándoles un videito Para ir a bloquear Lo que viene a ser El bootloader De su teléfono Lo hago por separado Para no hacer los videos Tan largos Por aquí en pantalla También van a estar viendo El enlace Para poder ir allá Y eso ha sido todo Por este video Espero hayan podido Espero me hayan entendido No olviden comentar Aquí abajo en la caja De comentarios Si tuviste algún problema Si quieres alguna asesoría extra No olviden suscribirse Activar todas las campanitas Y también mil pelo que mil gracias A todas las personas Que se han estado suscribiendo Por aquí en pantalla Van a estar apareciendo También los nuevos Top donadores del canal Mil pelo que mil gracias Les recuerdo Que si quieren una asesoría Personalizada O ayuda Pueden adquirir Una membresía de acceso Por un pago súper pequeño Y yo les puedo ayudar También por aquí en pantalla Van a ver unos videos Recomendadísimos Para que vayan Y los vean Y conmigo en todos mis videos No me gustan demorarlos Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal!